Rituales Infinitamente Poderosos Para ustedes atraer clientes Esto es una sencillez, es un polvo atrae clientes Me lo han revelado por sueños y hace mucho tiempo que los practico Y bueno en esta ocasión se los vengo a traer a ustedes porque muchas personas me han preguntado esto Recordándoles que antes de ustedes hacer cualquier tipo de ritual para atracción Sea de dinero, de amor, de lo que sea Es su casa y ustedes deberían de estar limpios para que ustedes tengan mejor resultado Así que pueden pasar a buscar en mi otro canal Soluciones Místicas Rituales para limpiar la casa que hay bastantes O para limpiar el negocio y luego hacer este ritual Bueno, lo primero que necesitamos es azúcar Azúcar blanca Lo segundo que necesitamos es romero seco Lo tercero que necesitamos es canela en polvo Esto es menta seca Menta o hierbabuena Mejorana Que es una hierba bastante positiva y muy buena porque así como su nombre lo dice ayuda a mejorar Y aquí tenemos clavos dulces ¿Qué vamos a hacer? Esto que yo tengo aquí es un mortero Que yo lo utilizo solamente para propósitos mágicos Lo utilizo para hacer mi cascarilla y todo este tipo de cosas Y vamos a poner como primero la azúcar como base Recuerden que el azúcar nos va a ayudar a atraer lo bueno Pero a que las personas vengan a nosotros Lo segundo que voy a poner es un poquito de canela en polvo Simplemente ustedes van a poner un poquitico No más de dos cucharadas por cada ingrediente Vamos a ver, ya lo puse Para que no me estén preguntando qué cantidad y cuánto es Más o menos así es un poquito, que no es un puñito No es más de un puñito, perdón Esto que tengo aquí es la menta Ponemos un poquitico más Esto que tengo aquí es la mejorana Y estas hierbas, señores Nos van a ayudar muchísimo a mejorar O sea, la suerte de nuestro negocio o de nuestro trabajo Para las personas que trabajan en casa Necesariamente No necesitan, o sea, tener como un local Ustedes simplemente van a echar esto Como yo les voy a indicar al final del video Y ustedes van a ver cómo sus clientes van a subir Bueno, y lo último que puse fue un poquito de clavos dulces Aquí pueden ver que no es mucha la cantidad Es simplemente un poquitico Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a estar Macerando esto para hacerlo lo más en polvo que se pueda Y vamos entonces, mientras estemos macerando esto Para las personas que me siguen Saben cómo a mí me gusta trabajar Dándole conocimiento a mi ángel de la guarda Y dándole conocimiento a todos mis espíritus Para que nos bendigan el trabajo que vamos a hacer Entonces vamos a empezar Dios, Espíritu Santo, Gran Poder de Dios Mi ángel de la guarda Todos y cada uno de mis espíritus Que me acompañan desde el momento de mi nacimiento Y se han ido agregando a mi cuadro espiritual Yo les doy conocimiento que estoy haciendo este ritual Para que ustedes me bendigan con clientes Y que todas las personas que lleguen a mí Siempre queden contentas y vuelvan a mí Yo les pido que ustedes pongan una bendición muy grande En este polvo Para que los clientes vengan y se atrapen con mi trabajo Ustedes saben que lo único que yo quiero Es trabajar honestamente y dignamente Y no quiero hacer ningún mal y ningún daño Sino ayudar a las personas a través de mis servicios Y a través de lo que yo vendo Yo les pido que ustedes pongan una bendición bien grande En este polvo Para que ustedes me ayuden a mí a prosperar Pero que también yo pueda ayudar a muchas personas Amén, amén, amén Usted puede hacer la oración que a usted le salga del corazón Pero es más o menos algo parecido como eso Siempre dándole conocimiento a su ángel de la guarda A Dios, al Espíritu Santo Y a cualquier espíritu que usted le vaya a pedir Esto no se tiene que velar Esto inmediatamente, o sea, ustedes lo ponen a macerar y lo trituran Ustedes simplemente que van a hacer Lo van a estar echando en la entrada de su casa Y van a estar pidiendo cuando ustedes lo echen Sus deseos para que su negocio sea exitoso Para que usted pueda tener muchos clientes Para que las personas no dejen de comprar Ni dejen de venir a su negocio No necesitamos luna para esto, ok Esto se puede hacer cuando ustedes vean o sientan Que las ventas están paralizadas O que las ventas les bajaron Yo realmente lo utilizo esto semanal Yo trato de hacerlo para todos los lunes Y bueno, esto me ayuda mucho con toda mi clientela Ustedes también tienen la opción de hacer mucho, ok O hacer el doble de esta cantidad Y ustedes toman la mitad Y lo echan en la puerta de su casa Yo esto no lo hago casi siempre Porque no tengo mucho tiempo Como tengo tanto trabajo, gracias a Dios Y a mis santos Pero ustedes la mitad de esto La pueden echar en la entrada de su casa De su negocio Y la otra mitad que hacen Se van a exfoliar con esto Del cuello para abajo Van a rezar un Padre Nuestro Un Ave María Y van a pedir mucha prosperidad Y mucha abundancia Para ustedes y para su negocio Y ya esto es todo señores Ya quedó Vamos a ver Lo voy a poner en este cuenquito Para que la cámara lo vea Para que ustedes vean como queda No tiene que quedar completamente triturado Pero sí Lo más sea triturado que ustedes puedan Para que los ingredientes se maceren Y saquen todo lo que es su esencia Vamos a ver Para que ustedes vean como quedó Hay algunas de las personas Que yo les he dado este ritual Que lo guardan como en un frasco Para que no lo tengan como que hacer siempre Ustedes también o sea lo pueden hacer Y lo pueden tener en su negocio O lo pueden tener o sea en su casa Y todos los lunes Echar esto en la entrada de su casa Así quedó Miren más o menos Huele riquísimo Y ustedes van a ver El cambio tan grande Que su negocio va a dar El cambio que su Que su clientela va a dar Porque va a subir Esto es maravilloso Como todo lo que mis espíritus O sea me dan Ustedes van a ver Que ustedes echando esto Y a los 5 minutos O a los 10 minutos Algún cliente O alguien o sea cae Las personas o sea que yo les he dado esto Siempre me dicen de Lo maravilloso o sea que es Me agradecen muchísimo Y porque ven o sea el cambio Inmediatamente Otra cosita también que ustedes pueden hacer Es en sus tarjetas de presentación Tomar una tarjeta de presentación Echar un poquito de polvito Y dejarlo encima de su tarjeta de presentación Porque esto lo que va a hacer Es que le van a hablar a ustedes clientes Como si ustedes fueran miel Y los clientes fueran abejas También lo mismo Pueden hacer con un billete de un dólar Toman un billete de un dólar Le ponen un poquito de ese polvito Lo dejan cerca de todo lo que tiene que ver Su caja registradora O para las personas que trabajan desde casa Del lugar en donde trabajen Y ustedes van a ver y se van a acordar de mí Recuérdense que para potenciar los resultados De este tipo de ritual y de cualquiera Yo les recomiendo que ustedes se limpien primero Y limpien su casa Para que mejore todo Y para que lo bueno entre más rápido Recuérdense que estas hierbas Que mis espíritus me han dicho Y el azúcar y todo Tienen propiedades excelentes Para atraer la suerte Para atraer la prosperidad Para atraer la abundancia Y para que el dinero siempre entre Por ejemplo, bueno Las personas que me siguen Saben que yo siempre Todos los días quemo romero con azúcar En mi casa Y eso es algo muy bueno Porque se puede ver O sea, la diferencia O sea, del ambiente De las energías La canela Ustedes saben que sirve Para atraer la suerte Y el dinero La menta Lo mismo Que es lo mismo Que la hierbabuena La mejorana Para los que no la conocen Pueden también O sea, tiene la capacidad De mejorar Todo lo que es la suerte Y la vida de una persona El romero bueno También limpia Y trae muy buena suerte Y los clavos Evidentemente Van a ser parte Del endulce Porque esto es un endulce Que estamos haciendo Para nuestra suerte Para nuestro negocio Y para nuestra economía Así que dicho esto Les deseo todo lo mejor Creo que todo está Sumamente explicado La cantidad no importa Ustedes simplemente Ponen un poquito Las personas que quieran hacer Más que lo quieran guardar En un frasco Hagan el doble O hagan la cantidad Que ustedes quieran No hay una cantidad Específica de cada hierba Para que no me pregunten Cuánto es No me pregunten Tampoco donde se consigue Esto señores Yo vivo en Estados Unidos Aquí yo esto lo consigo En el supermercado Todas estas hierbas Pero yo no sé Por ejemplo Las personas que Viven en otros países En donde lo van a conseguir Porque yo no vivo ahí Entonces Ya saben No se necesita luna Lo pueden hacer En cualquier ocasión Cuando usted lo necesita Hay personas que lo hacen Periódicamente Y Tienen excelentes resultados Mientras más usted Haga este ritual Más clientes Van a llegar a su negocio Y a su vida O a su trabajo Lo que sea que usted haga Así que les deseo Todo lo mejor Cuídenseme mucho Y muchas bendiciones Espero que este ritual Les sirva Como a mí me ha servido Durante mucho tiempo Y a todas las personas Que yo se lo he dado Muchas bendiciones Y cuídense mucho Bye bye Chau 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 Chau